lipe otro toquecito para que se muera de una sola vez pobrecita la gallina mire cuando las gallinas sufren mucho tienen que llegar en la noche a asustar al que la mató y lipe lipe un gran miedoso no tiene miedo nada lipe sacaron un huevo que era ahí mire como presta metanle el dedo quiero ver si hoy si está volando lipe no quiere morir mire mira qué corazón mira una pregunta ya pusiste el agua y todo eso no oxigenada no es que es con agua helada así hace con agua helada mira está mordiendo el alambre también no tiene lástima hoy si ya ya soco ya salud hijo hable en inglés la gallina vamos a ir a ver aquí cómo van los demás allá porque este lipe ya tiró la misión de matar la gallina y prácticamente lo de lipe es lo más costoso esto es lo más costoso de ahí para allá de ahí de un solo el chile al agua y ahí esa es la sopa ya tiene la sopa magia así como vale puede echar y echar las verduras las plumas le dan el sabor el sabor y mire para que la gente vea que si esos pegallitos mi abuela si las hacía solo le abría medio un hoyito y le metía condimentos las plumas no las va a botar que le sirvan de decoración en el plato las pone así adentro de la sopa entonces pelada así no le eches agua vuelen en las patas y déjela porque las patas le dan los toques de ahí no las patas mira ya tienes todo arreglado donde vas a trabajar la mesa y todo ya tienes una mesa ahí le llevo una mesa vamos a ver cómo van los demás bichos porque yo aquí no veo nada serio esperate que aquí solo juan y lipe vamos vamos a acabatelo yo creo que juan es uno de los más nerviosos que anda aquí porque todos los veo para arriba y para abajo mira esta esperame vamos a hacer una estación por aquí mira a ver nunca has hecho esto vos cortalo hija cortalo cállate vos papayito nunca habías hecho esto perdiste verdad y ahí ya lo tienes muerto vecino porque estamos ahorita analizando que ahorita va lipe va con todo lipe va con el primer lugar lipe esto me da miedo a mí porque esto le mete la tenaza a uno no no es que eso ya están esto ya está muerto esto lo que está vivo nada más el cuerpo no tiene valor no me dan terreno cualquier cosa cualquier cosa entre un centavo y cien no pero no se van ve destrabarlos pues quiero ver si no se van pero agarrarlos bien hija porque aquellos todos maniados los tenes mira pobrecitos pues si porque es para lavarlos vos más que están sufriendo más que los mete al agua viejo te gustaría a vos que te metieran al agua y ellos no andan de agua mira este grande tenaza ve pero es que ya no ahí ya no te hacen nada ya está muerto ya está ahogado no si están vivos no hombre los animales están más atalantados que yo que ya ya los ahogaste ya no tienen vida desde que los trajo a que los tiene entre el agua y como no ha morido animalito si esto es parte de las aguas a ustedes pero agua salada agua salada ellos no son de agua dulce y ven en el lodo ay que le importó la tenaza agua salada agua salada agua salada yo no dale metérselo no como se agarraba a ganar este baño se agarraba en carrera no se me va no se me va no hombre y duele usted usted póngalo en la nariz un terreno no tiene valor ya ve baja yo le grabaron un video que se lo puso caballito dormido estaba en caja se lo puso en la nariz hay cualquiera que se pone en la nariz no le voy a poner así si eso no es eso la mayeli quiere ponerse en el nariz la casey catalia vení catalia venga ahí viene esa bicha tiene valor porque ha puesto aritos la lengua no te la va voy a ponértelo en el bolado no la tengo no la tuya usted no la va a agarrar vaya mire vaya van ya va ya va a agarrar ya sabe lo que es es caro si sale caro 5 dólares es que como te leesas que hoy no cualquier haga de para allá por los derechos por los permisos que Dios me haga para allá desconfiate de nosotros Bajaidi si voy y para allá más en cama que preferís uno de estos una mordida o subirte en el burro no esta mordida esta traumada con el burro estoy traumada ya porque leas un burro en tu vida no ya no pero no de eso ya que esta creciendo ya no me puedo ya subir al burro entonces dale la mordida ahorita mire si tiene el lodo está volada y queda aprieta la sopa es por esto no porque te queda aprieta porque le pasaste a las negras del ojo será que quedará aprieta es que está con miedo la verdad que sí está con miedo 2 lleva apenas desde que nos fuimos fue a agarrar otra tiempo y después de que vamos a la granja y una gallina culé que había agarrado lipe no te vayas a ir no te vayas a ir no te vayas a ir no se me volteó agarralo 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 no se vayas a ir no se vayas a ir no pero no lo maltraten este va a ayudar se me volteó Se me salió del guacán. Ya lo voy a decir, lo más fácil, lo voy a tocar, miren. Ya lo volcí todo. Ahí está, ahí está. Poncho al lodo va a quedar porque... Todo revolcado, poncho. Entonces por el bosque va a quedar negra la sopa. Fíjense que la camela andaba llorando. No, aquí estamos bien. Está más interesante esto. Porque quiero ver cuando te salgan todos los punches. Quiero ver cuando le pesca el dedo. Uno de esos. Miren, lo deseando a la hermana, miren. Así las cosas aquí, lo deseando a la hermana, donde uno. No, es que eso no es malo, es para que aprendas. Y si usted me anda... A ver, así vas a aprender a ser una mujer completa, hecha y derecha. No, porque... Es el reverde, este es loco, este es loco. Miren, este es loco. Va pues. Este es limpial, mira cómo está. Este es tan sucio. Este no lo he limpiado. ¿Verdad así donde peritos, miren? Limpialo desde ya cuando están así porque después ya no va a poder. Sacarlos de allí. Sacarlos, jugando de ahí. Bájate, 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 bájate. Mira, saliendo si quieres. Ah, este fue. Ay, no. Déjeme ir. Sampales el cuchillo porque mueren de una vez. No. Lo vas a amargar. La hiela va a destripar porque otra es en hielo. Sí, trae en hielo. Ay, no, este me va a agarrar. Y si duele. Ay, no, este me va a agarrar. Este está loco. Este está loco. Este está loco. Ay, no. Ey, ey, ey. Venite. Ay, no. ¿Y por qué no lo amarraste? Le va a subir el palo. Le va a subir el palo. Le va a subir el palo. Ponle el nombre. ¿Qué grande? Es el Camilo. Con Cangrejo, decíle. Venite. Con Cangrejo. No, hombre. Me van a dejar ir todo. No, hombre. Aquí ve. Venite. Espérate. Esto lo estamos echando ahí. Venite vos. No, llámalo por nombre. Ponle a José para eso. Máje, te ensucio, mira. Date quieto. No, hombre, bicho. Ustedes vienen fritas. Tenía ya. Aquí ya estamos en el palo. Aquí ya estamos en el palo. Aquí ya estamos en el palo. ¡Eh! ¡Eh! Se te están escapando vosotros. Se te van a ir todos. Se te van a ir todos. Allá van los demás, mira. Aquí ya te están escapando vosotros. En serio, no vas a hacer sopa de eso. Allá le están guiando todo. Ya, ya, ya. Se te van, bicho. Se te van. Mira, hay tres ahí que van. ¡Hombre! ¡Hombre! Ya van buscando él. Ustedes me lo soltaron. No, ellos salen, vos no los tenés sueltos. Tienes que salen. ¿Este está amarrado todavía? ¿Este está amarrado? Sí, el trabalo. Mira ese cómo está ahí. Echa aquel en el guacal. Este va ahí. Se murió desde esta ciudad. Sueño tiene, ¿por qué ha costado tan? A este está bol. Ponerle un colchón. ¡Ah, chiqui! Mira el agua cómo sale, sale. ¿Este está apasmado? Aquí vas a hacer la sopa. No, este. Yo le voy a poner calentario. Es que allí me agarra el puño para que no te muerdan. Chiqui, no quiero que me muerdas y duele. Una vez mi mamá le agarró uno y... ... ...